Música Muy llenito de ilusiones tengo el corazón Que tus besos y caricias han forjado Como sueño con estar siempre a tu lado Y brindarte mi rendido corazón El iridio que por favor no te juro amor Unirá nuestras dos almas para siempre Y enlazadas nuestras manos seguiremos El camino de la felicidad Y entre tú y yo y mi vida Adorecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón Y entre tú y yo en mi vida florecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón Música Ahora Llenito de ilusiones tengo el corazón Que tus besos y caricias han forjado Como sueño con estar siempre a tu lado Y brindarte mi rendido corazón El iridio que por favor no te juro amor Unirá nuestras dos almas para siempre Y enlazadas nuestras manos seguiremos El camino de la felicidad Y entre tú y yo y mi vida Adorecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón Y entre tú y yo y mi vida florecerá la dicha Porque sé que me quieres como te adoro yo Cuando no estás conmigo yo estoy cerquita tuyo Porque tú y yo formamos un solo corazón Música La tribuna está llena de gente La cancha está llena de sol Y el público esperablemente Al negro más grande del boys La gloria de tardes pasadas De nuevo podremos gozar Por eso tu patria adorada Por siempre te supo esperar Valeriano Valeriano El artillero El más certero Choteando al gol En la ofensiva El team peruano Es valeriano Y el hombre va El hombre va La tribuna está llena de gente La cancha está llena de sol Y el público esperablemente Al negro más grande del boys La gloria de tardes pasadas De nuevo podremos gozar Por eso tu patria adorada Por siempre te supo esperar Valeriano El artillero El más certero Choteando al gol En la ofensiva El team peruano Es valeriano El hombre va